Muchachos, muchachos, estoy realmente contento y quiero que ustedes también sientan mi felicidad porque ahorita voy a pasar por Kaila porque hoy termina su tratamiento contra el gusano de corazón y además le va a tocar sus radiografías control para ver cómo van esos tornillitos como del monstruo de Frankenstein Entonces, ¿qué onda? ¿Me acompañas por esta gorda preciosa? ¿Verdad que sí? ¡Vamos! ¿Y tú? ¿Tú sabes muy guapa tú, chiquita? ¡Eh, ye, 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 ye! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Te da mucho gusto verme! ¡Quítas paradas en las patas! Mira, ya sabes, ¿verdad? ¡Sí! ¡Nieña, mira tu camita! La tengo que lavar. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¡Ay, nieña, estás toda feliz, ¿verdad? Yo también te extrañé mucho. Yo también te extrañé. Oye, tengo que llevarte a la veterinaria para que te pongan tu última inyección, el gusano del corazoncito, ¿lo dices? Y para que me chequen tus caderitas, ¿sí? ¡Ay, qué gusto verte, flaca! ¡Estás toda guapa! ¡Estás toda guapa y sensual! ¿Qué, llegamos, nieña? ¿Vende? ¿Estás lista? ¡Eh, je, je! A ver, Kayla, presúmela al mundo con lo bien que caminas de esa patita. Vean esto, muchachos. Vean cómo la polla ya se quiere correr. Ya se quiere correr esta cosa. Y ahora la prueba de fuego, las escaleras. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro. A ver, ¿cuánto pesas? ¡Uy! ¿20 kilos? A ver, otra vez. Ya está. Muy bien. ¡Uy, 21 kilos! Bye, Kailita. Muchachos, ¿ustedes vieron cómo pollaba la pata caída? ¿Cómo caminaba esta cosa hermosa? Realmente estoy muy nerviosa. En serio. Pero bueno, va a estar aquí un par de días. Porque la inyección que le van a poner es demasiado fuerte. Entonces, tiene que estar en completo reposo y observación constantemente. Entonces, nos vemos dentro de dos días. Muchachos, ya pasaron un par de días y vamos por la pequeña Kaila. Pero en esta ocasión, ¿saben quién nos acompaña? Peloteto. Ahí está Peloteto. Y no, Pelotito no va al doctor. Pelotito se va a su nueva casa. Pero antes tenemos que pasar por Kaila para dejarla en su hogar provisional. ¿Ok? Así que vamos, acompáñame por esta cachorra. Hola, gorda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos, gordita. Mira, Pelotito. ¡Ay, un regalo, Pelotito! ¿Cómo van los niños ahí? ¿Ya viste qué buena onda es Pelotito? Ay, ¿qué? ¿Estás enojado, Pelotito? Pero es Kailita. ¿Cómo te pasaste de allá para acá, Kailita? Ay, mi copito tonto. Oye, ya llegamos, mi niña. Sí, ya llegamos a tu casita temporal. Vamos, niña. Ven tus panzonas. Cuidado, cuidado. Eso es. Vamos. Vamos.